Estamos con Pedro Orellana. ...acá en la ciudad de Bavaoyo. Usted como familiar y bueno, quien tiene contacto directo con ellos a través de diferentes situaciones, ¿cómo están tomando todo esto? Nosotros entregamos una carta al Presidente de la República con mi firma de responsabilidad ahora al correo del gobernador para que le haga llegar al Presidente de la República sobre lo que está pasando realmente con el Ministerio de Salud Pública. El gobernador hasta ahora aún no le hace llegar esta carta al Presidente de la República. Entiendo que protegiendo a la Ministra. Que la Ministra le mintió al país que no es cierto que la paciente entró asintomática al Ecuador. Ella entró con un estado de resfrío y con un estado febril. No hubo nadie en el aeropuerto que interviniera la señora. Ella entró acá al país, los familiares la atendieron el día que llegó el 14 de febrero, llegaron a Babaoyo, cenaron, al día siguiente la señora se encontraba muy malita, le hicieron un pequeño homenaje y de ahí en adelante era un periplo de la enferma, de la portadora 1 que ya falleció, Doña Bella Alamilla, buscando salud acá en Babaoyo. Visitó por dos veces al Seguro Social, no le dieron ninguna solución. Visitó a un cardiólogo de la localidad, que tampoco le encontró problemas del corazón, más que un problema de hipotensión ya por su propio estado de salud. Viendo eso, los hijos la llevaron a la clínica Alcibar, donde la señora gastó todos sus recursos en un seguro español. Luego, cuando en Torrejón se da la noticia de que ya había un portador del virus o un muerto por el virus, el Ministerio de Salud se preocupa porque la señora venía de Torrejón, acá de Ecuador. Entonces, recién el Ministerio de Salud Pública se pone aviso para la señora, le hacen la prueba correspondiente, da positivo. Y el sábado 29 de febrero, a la madrugada, la familia recién se entera de que la señora veía la mía diapositiva.